Bueno, estamos en el Hotel Cápsula, SpacePod Lavender. Vamos a hacer un pequeño review de este hotel. Bueno, de la habitación más que todo realmente. De la cápsula. De la cápsula. Entonces te asignan una habitación y en la habitación hay dos cápsulas. No es como muchas cápsulas, son varias habitaciones y en las habitaciones están las cápsulas. Normalmente solo son dos, aquí hay dos. Esta es la cápsula de arriba. Este es el. La entrada. Y ponen su tarjeta. Algo anda mal. Tiene varias funciones aquí para cambiar la luz. Tiene funciones para cambiar la luz. Este es el aire. Si cierran el aire. Porque así en la noche hace mucho calor. En el día también. Aquí para poner otra luz diferente. Esta es más luz de lectura. El futuro es hoy, oíste viejo. Aquí tiene unas tomas. Ya como es una multitoma para muchos países. Y ya. Super chido. Para colgar como el cepillo y las cosas de así. Y ya. Básicamente es eso. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Muy chévere. la noche cuesta aproximadamente 40 dólares 40 35 dólares dependiendo nosotros hicimos la compra por una página que se llama goda.com encontré pasajes pasajes encontré hoteles muy baratos ahí y pues es la que mejores ofertas me ha dado entonces creo que es una buena página toca tener cuidado porque muchas veces te quieren cambiar los precios y realmente en este hotel nos cobraron más de lo que tenían que cobrar porque nos iban a cobrar realmente 35 dólares por la noche pero terminaron como 40 realmente esos bastardos me mintieron 5 dólares más no escucho nos quedamos dos noches pero pues son 10 dólares que te pueden ser acá para una comida y ya sobre todo adiós y 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